Más unidos que nunca pueblo, más unidos que nunca Con la pena y el dolor en ti Levantemos el corazón, aunque cueste, aunque cueste Que hoy renace un nuevo Chile Con tus manos, con valor Más unidos que nunca pueblo, más unidos que nunca Con la fe, con la esperanza en Dios No decaigas que la fuerza, están las almas que se fueron No decaigas, pueblo mío No decaigas, ten valor Vamos Chile, levántate Vamos Chile, no pierdas fe Vamos Chile, pueblo mío No decaigas, que hay que renacer Vamos Chile, levántate Vamos Chile, no pierdas fe Vamos Chile, pueblo mío Que se viene un nuevo amanecer Más unidos que nunca pueblo, más unidos que nunca Con la pena y el dolor en ti Levantemos el corazón, aunque cueste, aunque cueste Que hoy renace un nuevo Chile Con tus manos, con tus manos, con valor Más unidos que nunca pueblo, más unidos que nunca Más unidos Volveremos a sembrar con fe Levantemos el corazón, aunque cueste, levantemos la fuerza, están las almas que se vuelven Levantemos las manos, Chile Esta pena hay que vencer Vamos Chile, levántate Vamos Chile, no pierdas fe Vamos Chile, pueblo mío No decaigas, que hay que renacer Vamos Chile, levántate Vamos Chile, no pierdas fe Vamos Chile, pueblo mío Que se viene un nuevo amanecer Vamos Chile, levántate Vamos Chile, levántate Vamos Chile, no pierdas fe Vamos Chile, pueblo mío No decaigas, que hay que renacer Vamos Chile, levántate Vamos Chile, no pierdas fe Vamos Chile, pueblo mío Que se viene un nuevo amanecer Vamos Chile, pueblo mío Vamos Chile, pueblo mío Vamos Chile, levántate Vamos Chile, levántate affenazón Gracias.